bueno buenos días de una forma de decir porque mira está todo nublado hace dos días que está nublado y llueve pero bueno nos ha dejado ir a la playa algunas veces estamos en la playa da pineira ahora te la vamos a mostrar dejamos ahí atrás del coco después te voy a mostrar algo que nos sucedió pero te lo voy a dejar para después te hago la incógnita y este es el caminito para ingresar a la playa para vos si sos medio distraído y no te diste cuenta el canal se llama viajando en coco somos martín y la andrea estamos viajando en este momento con cuatro perros con la cata con la olivia con la rosita con el cotito así que en un mercedes-ben 312 modelos 64 seguimos y sumate a este canal y vamos con todo el equipo llevamos reposar a mate vamos a tomar mate tampoco hace mucho nos vamos a quedar un rato porque si no sé si vas a apreciar ahí atrás hay como unos unos cerros morros que se llaman aquí y ya no se ven o sea que está lloviendo va a ser un rato seguramente pero bueno vamos a disfrutar acá de la playa cuando salimos de celso ramos estuvimos en para que se me mueve estuvimos de paso no me traía dos o no era así que está acá cerquita llegamos a un lugar donde hay un terreno nos dejaron quedarnos ahí el vecino así que disfrutando estos días de lluvia hemos mirado muchas películas hemos comido y un poquito de eso también bueno ya estamos estamos no te voy a hacer los 500 metros rápidamente pero ya te tengo hemos descubierto que hay cuises entonces estos vienen también como locos mirando los cuises en una playa amplia por lo tanto cuando hemos salido a caminar los perros tienen la posibilidad de correr y por ahora se puede estar con perros nos hemos encontrado con varias varias playas que ya no tienen acceso a perros pero bueno iremos haciendo lo que se pueda en algunas entramos y en otras no tratamos tratamos de te sacamos esta parte pesada tenemos guarda vida soy propenso a quererme ahogar y acá estamos mirar hay un montón de gente ahí Ahí, a ver si me encuentro En el celular Eso es Florianópolis Ahí es Punta Papagayo Para que se ubiquen Florianópolis Florianópolis Sur Norte Ya se ve desde aquí Esa es la rosita que se hace pipí Y ahí estaría como el centro de Piñeir Nosotros estamos como en el centro de la playa ¿Ven? Que es súper amplio En el medio Bueno, vamos a hacer Un rancho por acá nomás Y vamos a tomar unos mates Ah, tiene muchísimo viento Yo no he sacado el drone porque No se ha dado Hoy hay poco viento Así que voy a aprovechar A sacar el drone Por lo tanto Antes de que salga más viento Que venga más viento Vamos con Capadron Arriba ¡Gracias! 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 Y ahora preparamos Bajamos la moto Así nos vamos Al centro de la noche Para ver cómo es la noche Y así te muestro Cómo es la noche Se fue el cotito La andré hace esta mañana Bueno Listo Te quería contar Lo del pantano este Que está medio raro ¡Chao! Y como tonteando Salimos a hacer compras Llegamos al centro de Piñeita Ahí vamos a ver Cómo es Ahora podemos ver Acá si puedo cruzar Bueno Aquí hay una plaza con la iglesia Hay varios estacionamientos Acá Hay poco para estacionar En la Rúa Así que Ponete un estacionamiento Bueno Vamos a seguir caminando A ver qué se ve Más allá Vamos para la plaza Vamos para la plaza Quiere foto Como quien dice Bueno Acá estamos en la plaza principal Mucha Mucha Gente Para Me gusta Vamos para la plaza Nosotros estaríamos Por 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 Ay No sé si A ver si te puedo hacer zoom Ahí en esa torre ¿Ves? En esa torrecita Que te muestro con el dedo Por Por Ahí estamos Nosotros Bastante lejos Bueno Vamos para sacar La foto De Andrés Bueno Ahí está El centro De Piñeida Toda esta zona En la costa Acá Indudablemente Zona de pescadores Hermano Están los puestitos Las barcazas Acá también Mirá Que ahí también Están llenos De barquitos Acá hay que venir A comprar los pescados Porque Si van a esperar A que yo Le pesque un pescado A la Andrea Sí Sí Gracias por ver el video.